En los Reyes Michoacán, fuentes de la Procuraduría de Justicia del Estado confirmaron que fueron cuatro los muertos a causa de un ataque a tiros contra manifestantes que intentaban conformar un grupo de autodefensa en el centro de la población. De acuerdo con la versión de la dependencia, en la plaza principal de los Reyes se congregaban unas 200 personas cuando ocurrió el ataque. Entre los muertos se encuentra una mujer policía municipal y tres de los integrantes de la recién conformada Guardia de Autodefensa Comunitaria. Elementos de la Policía Federal y del Ejército Mexicano acordonaron la zona y esperaban al arribo del Ministerio Público para iniciar las investigaciones. En su cuenta de Twitter, el gobernador Jesús Reina García instruyó al Procurador de Justicia a trasladarse a los Reyes y dijo que recuperaran la seguridad en esa región. Para Cuasar TV, Sandra Saenz. Gracias por ver el video.